Música Milano de la sabana, la cumbre soberana Y soy jugada, cual punto correo Para el bañar, le vi pasaje La chispa que no se olvida, besos de lumbre y desmedida La chispa que no se olvida, besos de lumbre y desmedida Y digo así, cubano, cubano Soy estrella de la noche, montaña como el llano Soy estrella de la noche, montaña como el llano Soy estrella de la noche, montaña como el llano Soy estrella de la noche, montaña como el llano Soy estrella de la noche, montaña como el llano ¡Gracias!